Pueblo abandonado de Gandul, en las cercanías de la A92, esta es la calle real, por allí venimos con el coche, y por allí saldremos, este edificio de aquí parece la iglesia, ahora después tal vez hagamos un vídeo más cerquita, aquí una casa o lo que sea esto, una calle que ahora cogeremos por aquí, y esto es el antiguo ayuntamiento y también cárcel, tenía unos calabozos, venga, pues ahora otro vídeo más para adelante.